Hey lo que tal a todos mi nombre es LostParadise antes conocido como RobichoGamer y el dia de hoy pues como pueden ver es un video bastante diferente El dia de hoy estamos en AFL Studio asi que bueno basicamente este video es para dar el aviso de que va haber un cambio de contenido del canal Ya que anteriormente subiamos gameplays y ese tipo de cosas pero debido a que estan mas activo en mi otro canal en mi canal secundario que ahora es el canal primario Pues necesito subir pues tutoriales a youtube entonces pues es a lo que vengo basicamente vamos a utilizar este canal para subir tutoriales de AFL Studio De producción musical mas que nada asi que espero que no se molesten y espero recibir un gran apoyo de su parte Basicamente pues eso es todo Tambien va a cambiar un poquito el diseño de canal asi como el nombre y bueno pues eso es todo Espero que sea de su agrado este cambio y bueno pues siga recibiendo el mismo apoyo que recibí antes Claro que tratare de continuar con la programacion que teniamos pero no sera claro que todavia Este y bueno pues eso es todo Muchisimas gracias Nos vemos en el proximo video